Vamos a ver la salida del contraste, o nos equivocamos, y esta es una nueva deli que no conocíamos. No creo. Estamos llegando de nuestro vuelo de Varanasi a Nueva Delhi, y este es el área de vuelos domésticos, domestic flights, y vamos a ir a, vamos a tomar el metro, esta vez no vamos a irnos en taxi. Ok, pero resulta que es la misma, la vez que llegamos de la internacional estaba más allá, pero es la misma de este lado. Y este, si llegas, llegas internacional, llegas, es la misma. Y lo que está aquí padre es, me hice la señal para el metro, nos vamos a tomar el metro que es el Airport Metro Express. Vamos a ver que te le está a este jale, la otra vez nos fuimos en taxi, está la opción de Uber, pero ahorita nos vamos al metro. Ya hemos tomado el metro, pero no el Airport Express. Vamos a ver, la diferencia. ¿A la estación de...? De la estación de... Estamos en la terminal 3, del aeropuerto Indira Gandhi, de Nueva Delhi, y vamos hacia la estación Nueva Delhi, que es donde están los trenes. Nuestro hotelito está ahí a tres cuadras. Hasta ahora va muy bien la señalización. Y ya estamos llegando al vestíbulo A. Suponemos que va a haber un kiosquito, donde compraremos nuestro boleto. Ahí al fondo hay una pantalla que te dice en cuánto tiempo pasan los metros. En siete minutos. Mirámos rápido a ver esa pantalla. Plataforma 2. Nosotros nos interesa Nueva Delhi. Cinco minutos. Cinco o veinte minutos, a ver si la libramos. Cinco minutos, a ver si la libramos. Cuentos veinte. Bueno, están los... Dos bichitos. Venga. Nos asistieron para agarrarlo. Vámonos. Ah, pero ¿cuál era la plataforma? ¿Qué era? Lo dice, pues la más radio en nuestra plataforma. Ok. Ahí abajo debe estar. Creo que era la tres. Y es que sí, aquí está. Aquí está el security y check point. A ver si la libramos. Toma, leta. Tienes que tener las mujeres en mis bolas. Tienes igual. ¿Tienes igual? Tienes que estar cerrada esa. Tienes que vas del que lado. Tienes que vas. Tienes que ir. Esa cámara. My cámara. La cámara. Thank you. Ya pasamos al security. En todos los metros De todos los lados que hemos Enredado aquí en Delhi Te pasan el El security Tres La plataforma de tres maris Si Eh Guardala porque a lo mejor se la piden al salir Estas siempre hay que guardarlas Plataforma dos y tres De la de la de la de la de la de la izquierda Pues creo que si La libramos Perfecto Ya llegó Vóngase 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 Va a guardar sus maletas ¿No? No Bueno, tiene esta área para guardar las maletas Estoy haciendo un video piratita Porque no se puede grabar En la parte de arriba Te va indicando en que parte vas En el trayecto A ver el condicionado muy fuerte No espero a nadie Estamos en el airport express Desde el aeropuerto de Delhi Y vamos a la estación de trenes Nueva Delhi Aquí esta es la pantalla Que te va diciendo Las estaciones que siguen Ajá Son cuatro estaciones solamente A la estación de Nueva Delhi Muy poquitas Y también acá Te va diciendo el avance Y la dirección a donde va Está bastante bien el tren Muy muy bien Hay un espacio para equipaje Para maletas Está bastante bien el tren Va casi vacío Es domingo Pero bueno En carro Se puede llegar a hacer Hasta una hora de camino Vamos a ver cuánto tiempo Hacemos En este tren Es domingo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta estación es Nueva Delhi, las puertas se abrirán a la izquierda, el tren se termina aquí, por favor no olviden de tomar todos sus propios conmigo. Ya estamos en Nueva Delhi, la estación de tren, estamos llegando en el Airport Express, aquí como que te empieza a dar, así como unos, ok tenemos que contarles, a ver les vamos a contar algo rápido, nosotros la primera vez llegamos en este, en un Uber, entonces nos fuimos aclimatando, nos fuimos aclimatando poco a poco conforme íbamos acercando a las calles, aquí venimos del aeropuerto, si es tu primera experiencia, el aeropuerto le pusimos 10, y a la Airport Express también le estamos poniendo 10, pero vamos a ver, vamos a ver la salida del contraste, o nos equivocamos, y esta es una Nueva Delhi que no conocíamos, no creo. vamos a ver la salida del aeropuerto, 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 vamos a ver la salida del Ah, miren, esto está interesante Tienen un lugar para dejar equipaje Hasta aquí, todo sigue muy bien Ok, a ver, vamos a ver dónde vamos a salir Tenemos que salir por la parte de No sirven las escaleras eléctricas ¿Ya viste que hay clock room? Bueno, hay que investigarlo, pero aquí pueden dejar su equipaje Lo que hicimos nosotros, pero nosotros lo dejamos en el hotel La salida que estamos buscando es la de la estación de trenes Porque nuestro hotel está del lado de la estación de trenes Ahí dice New Delhi Railway Station Vamos a ver Aquí pone la música de suspense Les digo que a lo mejor no nos equivocamos Y vamos a ver una nueva Delhi que no conocíamos ¿Usted cree? No sé Bueno, me ha necesitado estar séptica Perdón mi respiración, pero cabe aclarar que sí me dio alergia aquí en Nueva Delhi Solo un poco congestionado Y sí me dio alergia Ok Ha salido Bueno, hasta aquí todo está muy bien Salimos Y salimos del otro lado ¡Gracias! 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 Gracias.